Lo más delicioso para mí es comerse una salchipapa con oreja de puerco grasienta. Un plato típico que solo lo puedes disfrutar en las fiestas populares donde se juega el cuadrito por 200 pesos y te ganas un pequeño vidrio enmarcado en cinta con la caricatura de Piolín o Mickey Mouse. ¿No tiene salchipapa con oreja de puerco? Sí. La esperamos ahí para... Para hacer este manjar lo primero que hace el vendedor es pelar la papa sin guantes. Con las mismas manos que minutos antes ha recibido el billete viejo de 10 lucas. Esto que para muchos es falta de higiene le dará un ligero sabor a salado que al probarlo le será característico. Arroja las tajaditas a un canasto que si se observa más a fondo debe estar un poco oxidado. Lo cual sin duda también agrega un ligero y particular sabor a hierro a la comida final. Todo aquello va sazonando de manera natural el exquisito plato. Al finalizar batuquea las papitas para que se escurra la grasa y las deja reposando a un lado. Luego agarra un trozo de oreja de cerdo, la tira en una tabla plástica en medio de migajas de lechuga, queso y salsa. Saca de abajo de la manta de la mesa un cuchillo. Y cuando corta la oreja en pedazos se observa el cartílago amarillo y los gordos grasientos que al comerlo se derritirán calientes en la boca. Se puede observar aún los pelitos que se conservan en partes de la oreja para darle una textura especial. Echa la oreja en el canasto y lo sumerge en la misma manteca donde se ha fritado desde un pescado hasta un chorizo de carne de dinosaurio. Deja escurrir la oreja y le exprime una tapa de limón dejando caer un poco de zumo al aceite para que este sabor se vaya sumando a futuras comidas. El ensamblaje de la salchipapa inicia con la base de papitas fritas. Posteriormente le agrega una capa de lechuga que se ruega no tenga el parásito porque se cuenta con suerte si al menos se le ha pasado por vinagre. Rápidamente va a un plato donde tiene con anticipación la manguera kunis de las más baratas picadas en pequeñas rodajas ya fritas. Le echa medio tarro de salsa de tomate y luego otro de suero. El queso si se probara estuviera duro como una piedra y bien salado. Y este es el perfecto y adecuado para estos casos. Con las manos sin guantes lo agarra y con un rallador da unos cuantos movimientos y deja caer pequeñas migas de queso sobre la salchipapa. Con el tiempo la salchipapa se dice que no llevarán queso porque este como va la vaina en poco tiempo se considerará un tesoro valioso que quizás se convierta en una comida exclusiva de millonarios. Algo así como un caviar. Y así finaliza como si estuviera coronando con oro blanco a la comida reina del pueblo. El plato normal vale 7 lucas solo acompañado con salchicha. Mientras la adición de oreja de puerco costaría mil barritas más. La degustación se hace sentado en un andén bajo un solazo junto a un perrito callejero que espera el icopor para lamerse la grasita que quede. Se acompaña con una cerveza de yuca, con una botella de chicha o en mi caso con un jugo dulce de patilla. Almuerzo con la gracienta salchipapa de oreja de puerco. Y mientras lo hago recuerdo el video viral del niño que cantaba Me comí una salchipapa y que cosa tan sabrosa. Y así entiendo que definitivamente esto es lo más parecido al paraíso en la tierra. Algo que sin duda cualquiera que llegue a un pueblo debe probar. Me comí una salchipapa.